hey hola qué tal gracias por visitar el canal bienvenidos a chala tv en un vídeo subido en una cuenta de facebook y que se desconoce la fecha se ve a los dos dominicanos y al traductor haitiano supuestamente secuestrados en haití desde hace siete días debo decir que ese vídeo fue subido el día de ayer por un nacional haitiano y muchos se preguntan si estamos en presencia de un auto secuestro pues no lo sé las investigaciones se encargarán de revelar si lo fue o no lo fue saquen ustedes sus propias conclusiones como mantener esa familia y para ello tener dinero tiene que hacer lo que hace hoy en día si el gobierno haitiano hoy en día lo ayudara le dieron una mano amiga y yo no hiciera lo que están haciendo no son malas personas mientras todo de maravilla mi hermano a mí no está todo como si fueran hermanos y quiero que sepa que hoy en día presidente por favor dele la mano a mí pero no porque yo lo quisiera si no fue que el momento lo amerita porque yo tienen familia esperan salir y llevando dinero su casa en tantal demandó a pagar dinero y la gente que no tiene no decir no necesitan su dinero sino para que se le vea el presidente de aquí que yo necesitan dinero y no es que yo lo hace porque lo hacen porque el presidente lo abandona lo tiene a un lado como si fueran perros y no son personas a nosotros nunca nos maltrataron a nosotros siempre nos dijeron tranquilo con nosotros siempre la comida vamos a bañarse vamos a comer y siempre tranquilo con nosotros todos los días nos tocaban la puerta cada rato cada 20 minutos iba uno mis hijos cómo están cómo se sienten y nosotros bien con cosas que nos agradecemos y en otro país que no abusen de los haitianos porque los haitianos como son personas iguales igualmente somos también iguales ellos no tienen la culpa de lo que está pasando a nosotros nunca nos hemos puesto la mano para yo de que primera cosa que pase les ponga la mano a una persona haitiana eso no es así una cosa a un país a trabajar como cada dominicano sale de su país a ingresar a otro país a buscar otra fuente de ingresos ellos salen a buscarse el pan de cada día excepto de su familia eso quiero que sepan que ellos no son malas son maravillosas personas porque seamos diferentes que estoy negro y me siento orgulloso de ser negro porque estar negro no tiene mal corazón por todos los mexicanos nos van a hacer lo mal hecho y que lo aplaudimos como que algo no me cuadra en esta historia pero gracias a dios que están sanos y salvo pero como que algo no sé no me cuadra en esta historia ellos dicen que lo trataron muy bien y que los haitianos están secuestrando por necesidad porque su presidente los tiene abandonado lo que no me termina de convencer es ese dineral que ellos pidieron dos millones de dólares por dos simple muchachos me sorprende aún más el nivel de apoyo que ellos les están brindando a los haitianos que supuestamente los tenían secuestrados dejando entender que son buenas personas que lo trataron bien o sea te secuestran ponen a sufrir a tu familia te privan de tu libertad y haces un vídeo justificando un secuestro y para el colmo nos piden que tratemos bien a los haitianos como que nosotros vivimos maltratando a los haitianos por dios sinceramente me pueden llamar indolente pero no sé algo no me cuadra en el audiovisual se ve a los hermanos michael enrique y antonio jenner campuzano feliz compartir con el traductor mientras tomaban de una botella uno de ellos dice mario nos cogió mucho aprecio y mucho cariño se lo agradecemos bastante y al jefe mi respeto para él al otro hermano se le escucha decir mucho aprecio que nos ayudó bastante y sabemos que no fue por tu culpa que el país lo amerita el país está muy fuerte el alto volumen de la música hace que la conversación de los tres sea confusa pero con las herramientas que tenemos disponible hoy en día logramos bajar un poco la música y subir un poco más el diálogo veamos los hermanos michael enrique y antonio jenner campuzano feliz trabajaban en haití como parte de un equipo de la empresa busca group que rueda un documental en el vecino país y cuando retornaban de regreso fueron raptados junto al traductor haitiano junior albert august ma fueron visto por última vez en la zona conocida como la quinta avenida en la entrada sur de puerto príncipe un sector considerado anárquico debido a la inseguridad existente se había informado en un principio que por su liberación se pedía dos millones de dólares el vídeo se difunde en una cuenta cuyo nombre es el estomac glisse y que tiene el título siguiente dominicanos y haitianos secuestrados en gran rabine comunidad haitiana están bebiendo su dinero sin ningún problema muy bien señores y que ustedes piensan de todo esto auto secuestro ya que la cuenta que publicó dicho vídeo asegura que los dos hermanos están muy tranquilos bebiendo su dinero en gran rabine comunidad haitiana recuerda que puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios claro está secuestro fue un secuestro pero no porque ellos lo quisieron sino fue que el momento lo amerita porque ellos tienen familia esperan salir y llevar dinero a su casa escucharon algo de dinero a su casa dos millones de dólares qué barbaridad no Gracias por ver el video.